La verdad que muy entusiasmados en este empeño que tiene nuestro Ministerio de Salud de cuidar a la comunidad y no solo a la comunidad sino de avanzar en el cuidado de las instituciones y esta es una institución que ha decidido sumarse a esta estrategia tan importante como es definir áreas cardioprotegidas. La verdad muy agradecidos porque nos han donado esto que nos hacía falta y bueno siempre tengo una buena relación con todo así que un agradecimiento eterno porque en el liceo que somos cerca de 1800 que damos vuelta todo el día quiere Dios que no lo ocupemos nunca pero no necesitamos. Un orgullo enorme que en forma conjunta hemos gestionado con el Ministerio de Salud por eso un profundo agradecimiento a la Ministra de Salud, la doctora Rosana Chala. Esta herramienta que salva vidas ya está a partir de ahora a través de nuestra gestión en manos del Coronel y en manos de esta honorable institución. Estamos ya en las 47 áreas cardioprotegidas y también podemos decir que hay una red de 6.000 recuperadores que están en toda la provincia ya capacitados en RCP básico y además también en el manejo de los equipos de los DEA con la idea digamos también que tengan la posibilidad ante una situación complicada, un paro cardiorespiratorio de darle una respuesta pronto hasta tanto el 107 pueda acercarse a salvar una vida.